La ganadería, principal actividad del campo tabasqueño. Villahermosa, Tabasco. Martes 19 de junio de 2012. La ganadería bovina es una de las principales actividades en el campo de Tabasco. Es desarrollada por alrededor de 52.969 productores quienes poseen un inventario ganadero de 1.882.743 cabezas, ocupando 1.664.344 hectáreas, lo que representa el 67% de la superficie que conforma el Estado. La entidad cuenta con una ganadería de buena calidad genética tanto para la producción de carne y leche destacando las variedades de Cebu. La producción de carne alcanza las 63.665 toneladas anuales y en producción de leche es de alrededor de 111.416.000 litros al año. Por ello, Tabasco en producción de leche y carne ocupa el noveno y vigésimo como productor, respectivamente, a nivel nacional. A través de los programas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, se han distribuido sementales para el mejoramiento genético. Y es por esa calidad genética que el acto tabasqueño ha despertado el interés de ganaderos de Centroamérica y el Caribe quienes han adquirido más de 684 cabezas de ganado generando divisas por 21 millones de pesos. Ha sido notorio que los productores han manifestado una tendencia hacia diversas razas como Brahman, Simbra, Befmaster, Taurindicus, Suizo, Gir, Holando, Cebu, Nelore, Indubrasil, Sardo Negro y Gucerat, principalmente. Referente a la alimentación de lato, dado que predomina la ganadería de doble propósito, carne y leche, generalmente es de tipo extensivo en praderas. Esta se ha mejorado, debido a la introducción de especies de pastos inducidos permitiendo el pastoreo semi-intensivo e intensivos, complementándose estos sistemas con estrategias como la división de pequeñas áreas de pastoreo con cercos convencionales y cercos eléctricos lo que permite el aumento de la carga animal y un mejor manejo del forraje.